El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Presenta CNC Noticias Tuluá. Fue hallado el cuerpo sin vida de la odontóloga que estuvo desaparecida durante ocho días. El cuerpo se hallaba en descomposición a orillas de la vía que Roldanillo conduce a El Dobio. Dando cumplimiento a una orden de la Corte Constitucional, fueron sellados más de 20 establecimientos de servicio público en Roldanillo, Valle del Cauca. Esto se debería a la no implementación de sistemas de insonorización. Familia Tulueña pide ayuda a la comunidad para reconstruir la vivienda que perdió en un incendio registrado durante este fin de semana. Los ocho integrantes de este hogar quedaron solo con lo que vestían ese día. Novena versión del especial de Navidad del canal CNC Teluro Producciones se grabará este jueves en el Coliseo de Ferias. Entérese de la nómina de artistas y sus novedades. En nuestra sección deportiva, tulueños brillaron sobre el tatami en Cali. Dos yudokas se coronaron campeones departamentales y aseguraron su pase al nacional que se disputará en Barranquilla. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Buenas noches para todos, bienvenidos a una nueva emisión de SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Saludamos a todas las teleaudiencias a donde llegue la señal de nuestro canal en el centro y norte del Valle del Cauca. Igualmente a todas las personas que nos ven a través de nuestra página web en tiempo real a nivel mundial www.teluroproducciones.com Comenzamos con las noticias del día. Fue hallado el cuerpo sin vida de una odontóloga en la vía que el municipio de Roldanillo conduce hacia el Dobio. La víctima estaría desaparecida desde hace varios días. Desde el día sábado, la odontóloga, identificada como Laura Cristina Ríos Castañeda, salió en una camioneta desde la capital vallecaucana, al parecer con destino a Versalles. Posteriormente, la mujer se comunicó con una amiga a la que presuntamente le manifestó que se encontraba en Roldanillo, donde iba a cenar con un amigo. En el barrio San Rafael de Zarzal fue hallado el automotor en estado de abandono. Por su parte, el día lunes la víctima fue encontrada sin vida al interior de Hueco, al costado del corredor vial de El Dobio, en cercanías al corregimiento El Pie. Se estableció que Laura Cristina Ríos Castañeda era residente en el municipio de Tuluá y era la hija de un reconocido médico oftalmólogo de la ciudad de Uga. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 250973. Celular 316-986844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Varios establecimientos comerciales en el municipio de Roldanillo fueron cerrados. Esto debido a que sus propietarios no cumplían con los procesos de insonorización ordenados por la Corte Constitucional. Más de 20 establecimientos públicos fueron sellados en el municipio de Roldanillo, dando cumplimiento a una orden de la Corte Constitucional, mediante la cual se exija a propietarios de los mismos insonorizar dichos lugares, pues el exceso de ruido vulnera la intimidad y tranquilidad de los residentes de los barrios Ipira y José María Barbosa ubicados en el sector. La problemática fue expuesta por algunos residentes del lugar, quienes, cansados del excesivo ruido, decidieron instaurar una acción de tutela que tuvo el eco suficiente para que hoy la Administración Municipal diera cumplimiento a dicho fallo. Aunque inicialmente 14 de estos locales debían someterse a reestructuraciones, otros fueron incluidos, puesto que también incurren en la misma acción y, además, no contarían con los permisos de suelo necesarios para su funcionamiento legal. La comunidad expresó también que en algunos de estos usan perifoneo para patrocinar sus eventos, realizan shows y hasta queman pólvora en vivo. La decisión también ordena a la Secretaría de Planeación de ese municipio abstenerse de renovar u otorgar permisos del uso de suelo sin que los propietarios cumplan con requisitos e implementen los planes de insonorización exigidos por la Ley 232 de 1995. Ante esta situación, representantes del gremio de comerciantes afectado realizarán una reunión en la que determinarán el paso a seguir, pues están en desacuerdo con la decisión. Fue socializado el programa que tiene la Administración Municipal para los Habitantes de la Calle en apoyo de las fundaciones Emanuel y Ceres de Valor. Esta socialización se realizó por toda la ladera del río Tuluá, en la cual los funcionarios daban a conocer los diferentes servicios a los cuales esas personas podrán acceder. La segunda estrategia que hemos empleado a lo largo de este mes y medio que ha operado la coordinación para sensibilizar e informar a los habitantes de ahí en calle, el municipio de Tuluá, de los servicios que se están ofreciendo por medio de la Secretaría de Bienestar Social que ha dispuesto la Administración Municipal a cargo de nuestro alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román. La aplicación de la ficha de caracterización que se ha realizado en la Administración Municipal adscrita a la Secretaría de Bienestar Social. Nosotros como coordinación estamos aplicando esa ficha de caracterización para poder identificarlos y así saber con cuántos habitantes de ahí en calle tenemos en nuestro municipio y así poder brindar una mayor cobertura de atención integral y poder garantizar esa dignidad. Además porque tenemos que recordarle a la ciudadanía de que ellos son sujetos de derechos. Como es tradicional, el último miércoles de cada mes se realiza a la orilla del río tutelar una jornada de almuerzo con esas personas y en esta oportunidad se desarrollará una brigada de salud. Aprovechar a todos los tulueños, a ustedes los tulueños para que nos sigan apoyando con víveres, con alimentación, tanto para apoyar este programa de mañana miércoles, último miércoles, como para los programas que seguimos realizando en las dos casas de paso que es la Administración Municipal. Mañana miércoles vamos a tener algo especial y es la unión del programa de la Administración Municipal donde se va a ofrecer lo que es la parte de caracterización del habitante de la calle. En ese momento pues se está haciendo el recorrido para invitarlos, conocer quiénes son, vamos a tener una campaña de salud, va a estar la registraduría y realmente invitarlos y socializar lo que es las casas de paso. Se va a aprovechar esa oportunidad y nos vamos a unir con la Administración Municipal como lo hemos venido haciendo. Como fundación, el programa de la Fundación Cere de Valor le abrimos este espacio a la Administración Municipal para que esté con nosotros y se complemente con estas campañas de defender sus derechos, de que ellos tienen los derechos, hacerle ver sus derechos. Recuerde usted sabiéndose en ese noticias desde Tuluá para el Valle del Cauca. La regional número 4 de la Policía Nacional tiene abiertas las incorporaciones para los mayores de edad que deben definir su situación militar o deseen definir su situación militar y hacer parte de esa institución. Esta es la oportunidad para que usted, joven mayor de 18 años, conozca los beneficios de cumplir con el servicio militar y si desea adquirir más información podrá acercarse a las instalaciones de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá o a la estación de policía más cercana. Esta es una invitación para todos los jóvenes vallecaucanos que estén interesados en resolver su situación militar, que lo hagan con la Policía Nacional. Esta es una buena oportunidad para aquellos jóvenes que están remisos o que no hayan resuelto dicha situación para que lo hagan con una de las mejores instituciones que tiene Colombia. Se les recuerda que todos los jóvenes van a pasar por un proceso de selección para determinar su capacidad psicofísica. Van a pasar por pruebas médicas, pruebas odontológicas, pruebas psicológicas, pruebas de estudio de seguridad y finalizan con una prueba de aptitud psicofísica con medicina laboral. Estas pruebas no tienen costos. Uno de los beneficios que tiene a ser parte de la institución policial es la vinculación al programa del Ministerio de Trabajo Mi Primer Empleo al culminar el servicio. Ellos van a recibir una bonificación que es la más alta de todas las Fuerzas Armadas. Ellos también van a tener la posibilidad de certificarse con un plan de estudios que van a ser certificados en competencias laborales y van a ser posiblemente vinculados mediante el Ministerio de Trabajo a Mi Primer Empleo una vez que finalicen su servicio militar. La convocatoria estará abierta hasta el día jueves 10 de noviembre y el proceso de incorporación es totalmente gratis. Este es un llamado, una invitación para todos los jóvenes vallecaucanos a que hagan parte de este compromiso policial, que resuelvan la situación militar con nosotros, la Policía Nacional, para que vivan esta experiencia del servicio de policía real y que posiblemente esto les sirva como un plan carrera, un plan de futuro para que más adelante puedan ser profesionales de policía. Los jóvenes que sean bachilleres prestarán su servicio militar durante 12 meses y aquellos que no tengan este grado de educación deberán cumplir el servicio durante 18 meses. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. A continuación, los hechos judiciales registrados en diferentes municipios del Valle del Cauca en nuestro panorama regional aquí en CNS Noticias. Iniciamos este recorrido por los diferentes municipios del Valle del Cauca, esta vez en Tuluá, donde fue capturado un joven de 18 años quien portaba en su poder un arma de fuego tipo revólver. Esta persona fue dejada a disposición de las autoridades. En Palmira fue asesinado un hombre de 18 años en inmediaciones del barrio Lotero. La víctima recibió un disparo, perdiendo la vida de manera instantánea en el lugar de los hechos. En Cerrito, exactamente en el barrio Coinser, fue capturado un hombre de 24 años a quien se le incautaron 13 cartuchos de fusil. Esta persona fue dejada a disposición de las autoridades. En Buenaventura fue capturado un hombre de 44 años quien portaba 5.000 gramos de clorhidrato de cocaína, avaluado en 20 millones de pesos. Esta persona se movilizaba en un taxi y fue interceptado por las autoridades. Los detenidos y la mercancía incautada fueron dejados a disposición de las autoridades. Panorama Regional en CNS Noticias. 8 personas de una misma familia resultaron damnificadas después de que su vivienda quedara en cenizas tras un incendio. Ahora estas personas requieren de la ayuda de la comunidad de buen corazón. El incendio que acabó con todo lo que había al interior de esta vivienda ubicada en la vereda El Chamuscado de la zona rural de Tuluá habría sido propiciado por la explosión de una pipa de gas. Por fortuna, ninguno de sus habitantes se encontraba dentro de la residencia. Parece ser que la conflagración se presentó debido a la explosión en una pipa de gas. Afortunadamente en ese momento los integrantes de la familia no habían salido de la vivienda y estaban por fuera. La vivienda está conformada por 8 personas, 5 menores de edad y 3 adultos. Los menores de edad de un año, de 3, de 8, de 15 y de 17 años y 3 adultos. Los afectados son personas de escasos recursos y requieren de la ayuda de la comunidad en general para volver a construir su vivienda. Acudimos a las personas de buen corazón para que se solidaricen con esta causa ya que son personas de la alta montaña, de muy escasos recursos y que quedaron con lo que llevaban puesto en ese momento. Las ayudas pueden ser de orden de los alimentos, de vestido, de materiales para reconstruir su casa ya que en estos momentos las personas se están quedando en la casa de un familiar y como son tantas personas están hacinados. Aquel que desee vincularse a esta obra puede comunicarse los números o lugar que el rector de la institución educativa La Moralia ha dispuesto pues uno de sus estudiantes hace parte de la familia afectada. Mi teléfono es 312-871-5198 o el teléfono de la madre del niño que se llama Janet Rivera que es 316-644-4918 o también las ayudas se van a recibir en la institución educativa Corazón del Valle en la sede Tomás Uribe. Una labor que le dará a esta familia tulueña la oportunidad de volver a compartir en familia bajo un mismo techo. En el municipio de Tuluá se conformó el Comité de Estratificación el cual adelanta el proceso de la verificación del mismo en las viviendas de los diferentes corregimientos y veredas de la ciudad. Esta verificación inició tras la solicitud de varios campesinos. La razón principal, el cobro de la factura de energía como estrato 2 en la cual muchas de las viviendas tienen condiciones de ser estrato 1. Hemos venido adelantando ese proceso para que la estratificación de Puerto Frazada, Santa Lucía, Cocorná entre otros municipios de la zona rural sean reestratificados. Hemos logrado, Barragán también, hemos logrado que en este momento sea cambiada la estratificación y estamos en procedimiento de poder solicitarle a la empresa prestadora de servicio de energía que reliquide los valores que habían sido cobrados en estrato 2 siendo el correcto el 1. Este comité ya ha visitado viviendas de los corregimientos de Puerto Frazada, Cocorná, Santa Lucía y Barragán en donde se han encontrado en varias casas la estratificación que no corresponde. Hay muchas, sobre todo por ejemplo la Santa Lucía es una población que la mayoría de viviendas son estrato 1 y en este momento se encuentran en el estrato 2. Hay algunas que efectivamente son estrato 2 en las visitas que se han hecho, pero la mayoría sí corresponden al estrato 1. La funcionaria explicó los dos procesos que se deben de tener presente a la hora de realizar el cambio de estratificación de esas viviendas para el cobro de ese servicio público. El municipio debe recuperar en Bogotá, en el DANE, el decreto mediante el cual se establecía la estratificación número 2 o 1. Dependiendo de ese documento pues tendremos mayores herramientas para poder solicitarle a la empresa que reliquide esos valores. Y dos, pues vamos a intentarlo con una acción de tutela mediante el rompimiento de la solidaridad en el pago porque pues hay facturas que llevan 25 facturas, por ejemplo, sin ser cobradas. Entonces, probablemente por orden público o por otros factores. Entonces, esas situaciones hacen que se rompa la solidaridad entre la empresa y el usuario para pagar. Entonces, pues estamos intentando a través de esta acción de tutela favorecer a los campesinos para que efectivamente sean reliquidados esos valores. Ese proceso de verificación de estratificación inició desde el mes de marzo tras las peticiones realizadas por la comunidad campesina. El Hospital Rubén Cruz Vélez de Tuluá adelanta una campaña con el que busca prevenir el cáncer de cuello uterino para lo cual tiene a disposición de las mujeres la toma de citologías. Esta jornada hace parte de las diferentes campañas de promoción y prevención que el Hospital Rubén Cruz Vélez tiene para la prevención del cáncer de cuello uterino. Nosotros en la sede central y en todos los puestos de salud tomamos, hacemos la toma diaria de citologías que eso es lo primero que tiene que tener una mujer para comenzar a hacer ese proceso de prevención. La segunda que estamos haciendo es que el hospital todos los viernes, el último viernes de cada mes se está haciendo una brigada general donde todos los puestos de salud están en función de la toma de citologías para prevención del cáncer de cuello uterino. Para acceder a este examen las pacientes deben cumplir con los siguientes requisitos. Las mujeres se la pueden tomar en cualquier edad en cualquier transcurso de su vida pero uno siempre tiene que tener muy en cuenta que es en su inicio de su edad reproductiva pero ya sabemos que la sexualidad de pronto es muy diferente a como en otros años pero en este momento uno siempre calcula que toda mujer que empieza su edad reproductiva debe comenzar a tener su ciclo de toma de citologías. La toma de citologías es totalmente gratis solo deben acudir a las instalaciones de la entidad. Nosotros estamos viendo que muchas mujeres guardan todavía mucha fantasía frente a la toma de citologías entonces nosotros lo que queremos es que la gente se dé cuenta que eso es muy necesario es por la salud de cada uno si nosotros con una sola toma de una citología estamos evitando que una mujer la podamos perder hay que priorizarla. Esta jornada especial se realiza el último viernes de cada mes y esta será dirigida a las mujeres para que prevengan el cáncer de cuello uterino. Y continuamos con más información aquí en CNS Noticias ya faltan pocos días para la grabación del especial de Navidad y fin de año que realiza el canal CNC Teleuro Producciones a continuación le damos a conocer los detalles de esta novena verse Bueno queremos pues obviamente reiterar la invitación a todos los seguidores del canal CNC Teleuro Producciones del canal Telenostalgia, Rumba TV y de nuestro programa La Cantina para que nos acompañen en este aniversario que ya es el noveno que estamos realizando precisamente con el especial de Navidad que es para compartir con todos los seguidores de estos canales y de los programas del canal CNC en Tuluá precisamente a los grandes artistas de la música popular tropicales, vallenatos Además tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para que pueda disfrutar este gran especial de Navidad Bueno que estén mínimo a las 2 de la tarde primero para que encuentren donde acomodarse y además porque estaremos dando un obsequio precisamente a los primeros que lleguen les vamos a dar un regalito muy especial de los artistas populares y también vallenatos Qué bueno es que vayan vestidos como si estuviéramos realmente en Navidad porque es una grabación para emitir el 24 de diciembre el primero, también el 31 así mismo es bueno que estén vestidos como para la ocasión gorritos, camisa roja o de pronto blanca pero que sean cosas alusivas a la Navidad Artistas como John Alex Castaño y los hermanos Medina pondrán a rumbear a los asistentes Bueno recuerden entre los artistas está Argemiro Jaramillo estará por el vallenato Luis Mateus estará por el reggaetón Yelcid estará los hermanos Medina que estuvieron con nosotros el año pasado pero este año ellos van a estar porque la gente lo ha pedido y porque ellos también nos quieren acompañar así mismo estará con nosotros el Chico Jaramillo que es un artista fuerte en esta zona estará con nosotros artistas como John Jairo Pérez Don Ebrio Vamos a buscar un espaciacito para que ustedes saluden a toda su gente en otros países de toda Latinoamérica o Europa, Estados Unidos para que ustedes saluden a la gente en otras ciudades del país que nos van a estar viendo a través de Rumbate Vítel de Nostalgia y CNC así es que si llegan tempranito vamos a aprovechar todo esto porque esto va a ser parte del programa diferente a los años anteriores que vamos a presentar esta vez Ya lo sabes si quieres disfrutar de un verdadero especial de Navidad totalmente gratis esta es la oportunidad además podrá ver su emisión los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero en simultáneo a través de los canales CNC, Teleuroproducciones, Telenostalgia y Rumba TV Muy bien el programa de alimentación escolar del municipio de Tuluá tiene dos postulaciones para posiblemente recibir el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación esto por el buen desarrollo y acciones emprendidas Hace algunos días la Secretaría de Educación Municipal recibió esta noticia por parte de los miembros del Ministerio de Educación la cual Tuluá tiene dos nominaciones Gracias a la labor que ha venido adelantando a través del programa de alimentación escolar esas dos nominaciones son una gracias a la gestión administrativa reflejado en la vinculación del sector solidario a través del cual hemos logrado el mejoramiento de algunas infraestructuras del tema de cocinas o comedores escolares y otra tiene que ver con las propuestas de capacitación que se han liderado de la Secretaría de Educación en compañía del operador Fomento Social entonces hicimos una capacitación relacionada con las buenas prácticas y hábitos alimenticios En próximos días en el marco de un evento organizado por el Ministerio se dará conocer si Tuluá será reconocido a nivel nacional por el programa de alimentación escolar De que inició el proceso desde el mes de enero que arrancamos con la prestación de servicio de alimentación escolar hemos tenido pues una comunicación permanente con el operador acá hay un equipo de interventoría y supervisión que nos ha venido acompañando eficientemente la labor del programa de alimentación escolar y es de reconocer que gracias también a esa labor de este equipo pues ha funcionado eficientemente la prestación de servicio por parte de la Fundación Fomento Social Con ese programa el funcionario aspira que el municipio sea referente a nivel departamental y nacional donde a diario se busca mejorar la prestación de ese servicio Lógicamente la prestación de servicio tiene pues sus altibajos pero estamos prestos a mejorarlo de manera inmediata y el compromiso es ofrecer siempre calidad buen servicio favorecer más niños que tanto necesitan ese servicio y reconocer ante todo el compromiso que tiene el señor alcalde con ese programa que es de un impacto social bastante alto para la comunidad educativa En el municipio de Tuluá hay 20.500 estudiantes beneficiados con el programa de alimentación escolar los cuales 5.000 están en jornada única esa cifra supera el 70% de la población estudiantil tanto de la zona rural como urbana Recuerde usted sabiéndose en ese noticias desde Tuluá para el Valle del Cauca los hombres mayores de edad que son víctimas del conflicto armado y no han definido su situación militar presten mucha atención pues la administración municipal los ayudará con este proceso La personería municipal y la secretaría de gobierno con la funcionaria de enlace de atención a víctimas lograron que el ejército nacional del distrito 19 de UGA entregar este documento a los jóvenes víctimas que no han definido su situación militar Una jornada para entrega de las tarjetas de las libretas de servicio militar a todos los jóvenes víctimas del conflicto armado que no tienen su libreta militar y que la requieren o para continuar estudiando o para trabajar o poder continuar con su vida Hasta este viernes en horas de la mañana estaremos recibiendo la documentación de las personas víctimas del conflicto armado jóvenes que no hayan resuelto su situación militar para que traigan los documentos En esa convocatoria que inició desde hace un mes los jóvenes deberán presentar las fotocopias de la Segura de Ciudadanía diploma y acta de grado y la dirección de residencia Inicialmente el ejército había planteado que tuvieran que tener que ser bachilleres que presentaran el acta de grado y el diploma de grado pero la condición de ellos es que son víctimas del conflicto y por ser víctimas del conflicto merecen un tratamiento especial y unas excepciones especiales entonces lo importante es que no hayan resuelto su situación militar que sean mayores de edad y que sean víctimas del conflicto armado esa condición tanto la personería de Tuluá como el punto de atención a víctimas en el Rubén Cruz Vélez verifican en el sistema en el vivanto un sistema especial para saber si la persona está incluida o no está incluida las personas que han declarado pero no han sido reconocidas como víctimas no podrán acceder a este beneficio logramos que el ejército del distrito militar en Buga nos ampliara el plazo porque eso fue hasta hace unos 10 días y todavía había mucha solicitud y jóvenes que están terminando bachillerato que no les ha llegado su cédula entonces había la confusión entonces se logró ampliar hasta este viernes para que traigan los documentos o a la personería de Tuluá o al Rubén Cruz Vélez en el punto de atención a víctimas y de esta manera podamos presentar todos los documentos al distrito militar en Buga se estima que en el mes de noviembre se realizará una jornada masiva de entrega de libreta militar a las víctimas residentes en Tuluá mucha atención esta es una mención comercial para los habitantes de los municipios de Tuluá y San Pedro CETSA una empresa celsia agradece a los cable operadores que se han acercado a la compañía para legalizar el uso de los postes de energía y le informa a quienes no lo hicieron que la compañía inició desde el 17 de octubre el desmonte de todo el cableado y equipos que no están cumpliendo con la normatividad hace más de un año se venció dicho plazo según lo dispuesto por las comisiones de regulación de comunicaciones y de energía y gas CETSA ofrece excusa a los usuarios de los servicios de telefonía internet y televisión en caso de alguna interrupción para lo cual deben llamar a su respectivo cable operador quien es el responsable de cumplir con la normativa la empresa de telecomunicaciones que quiera normalizar dicho uso puede llamar al 233-90-00 extensión 52-801 aquí en cns noticias les mostramos las cifras económicas del día hoy 25 de octubre en nuestra segunda misión le damos la bienvenida a toda la información deportiva en cns noticias nadadores tulueños de la categoría juvenil se coronaron campeones en el último torneo departamental realizado en la capital vallecaucana los deportistas ahora se preparan para asistir al próximo campeonato nacional con un medallero cargado de oro y plata culminó la participación de estas jóvenes promesas de la natación en Tuluá los juveniles se quedaron con los primeros lugares en este departamental y ahora deberán nadar tan fuerte como puedan para liderar el próximo campeonato nacional este campeonato departamental me fue muy bien gané tres platas dos oros la de oro fue en un relevo de combinado la otra de oro fue en 50 libre las tres de plata una fue en 200 libre 50 espalda y 100 libre a mi me parece muy bueno porque uno toma buen camino de ahí y pues no llegar a ser una selección en Colombia la preparación previa fue muy intensa extensas jornadas de entrenamiento y sacrificios personales fueron necesarios para conseguir el título como club pues a mi me fue muy bien gané dos medallas una de plata y una de bronce y mejoré todos mis tiempos excepto una pues bastante complicado hay que entrenar por muchos meses para intentar poder bajar los tiempos aunque yo inclusive entrené por bastante tiempo y aún así no me bajaba pero esta vez me fue bien para mi a mi me fue muy bien aunque no mejoré todos mis tiempos pero más sin embargo traje una medalla de plata y pues tocó el entreno fue muy exigente y pues los entrenos fueron muy exigentes y más o menos como dos meses más o menos dos meses entrenamos para este torneo y pues creo que la mayoría nos fue muy bien estos atletas ahora intensificarán su ritmo de entrenamiento y ajustarán su técnica y así poder llevar el nombre de su club y el departamento a lo más alto del podión en el próximo torneo nacional continuamos con buenas noticias para el deporte local pues dos zulueños se coronaron campeones departamentales en Cali los judokas obtuvieron la clasificación al próximo campeonato nacional los centrovallecaucanos Juan Camilo Trujillo y Camilo Castaño se alzaron con los primeros lugares en el último campeonato departamental de judo realizado en la capital vallecaucana con este título aseguraron su cupo al campeonato nacional mayores que se realizará en próximos días en Barranquilla la competencia la competencia fue muy dura me tocó con un muchacho de Palmira que es el campeón de 55 kilos pueden ir pues me sentí muy bien tengo que tener duro para el campeonato nacional el muchacho entró muy motivado pero pues mi experiencia lo ha quedado a los 20 segundos para el experimentado deportista cinco veces campeón nacional este será un compromiso difícil pues además buscará su cupo a los juegos bolivarianos mi real directo son dos uno de Cali que es Jason y uno de Santander y pues tengo que entrenar duro para ganarles y estar muy bien preparado pues uno se siente orgulloso de uno mismo porque pues la meta se cumple y espera lo que viene otro de los judokas que también lideró los combates es Camilo Castaño el deportista quien compite en la categoría de 100 kilogramos y es actual subcampeón panamericano se prepara para enfrentar a su eterno rival en el nacional el campeonato estuvo bien organizado algunos inconvenientes pero gracias a Dios no fue muy bien me tocó con dos competidores muy buenos que siempre han peleado conmigo gracias a Dios mi preparación mi madurez y competitividad en judo me dio para ganar y espero a lo mejor de mí en el nacional mayores nosotros ganamos con facilidad por la experiencia que tenemos gracias a Dios tengo mucha experiencia vengo en un recorrido muy arduo y acá lo que entra más que lo que es el judo y la preparación física es la experiencia y eso es lo que nos ayuda a ganar los deportistas viajarán este fin de semana hasta la capital del Atlántico para enfrentar el campeonato nacional mayores de esta disciplina donde esperan nuevamente coronarse en campeones y seguir con su recorrido dorado recuerde de like a nuestra fanpage en facebook como cns turuá y seguir nuestra señal en vivo a través de la página web www.teleuroproducciones.com hasta aquí toda la información deportiva hacemos una pausa y regreso más información en cns noticias nuevamente con ustedes aquí en la campana cns noticias bienvenidos suena suena mi primer campanazo va dirigido a los tres interventores de la obra sobre la vía Tuluá-Río Frío pues ya no hay paleteros en el sector del oasis y creo que esto representa un problema pues los semáforos del sector están fuera de servicio mejor dicho si transitar por el lugar era dispendioso con paleteros y semáforos ay Dios mío con esos semáforos buenos no quiero imaginarme cómo será ahora sin ninguno de los dos qué cosas no siempre tienen que haber inconvenientes bueno continuemos con más campanazos y ahora hablemos de Cortulua pues aunque sus resultados no han sido los mejores y están en el grupo de los últimos aún hay gente que confía en ellos pero reitero y lo he repetido siempre he estado contento acá lo dije cuando terminamos la semifinal con Medellín y lo digo hoy a pesar de la situación del equipo apuesto por este proyecto y me siento muy contento en todo lo que he desarrollado en estos dos años con el Cortulua bravo aplausos para Jaime de la Pava que apoya al equipo corazón y no pierde las ilusiones de que el once notulueño repunte y se mantenga en la A pero ¿será que esto es lo mismo que piensan los hinchas? ¿será que ellos seguirán yendo al estadio a verlo? ¿qué creen ustedes que pasará? bueno yo solo digo que lo local hay que apoyarlo pero lo que no da resultados como que difícil ¿no? suena nuestro último campanazo bueno y ahora la campana suena para las entidades encargadas de exigirle a los propietarios de los lotes baldíos en el municipio de Tuluá que les hagan el debido mantenimiento pues durante mucho tiempo se ha hablado de este tema pero no han hecho absolutamente nada es más miren estos lotes en el barrio El Retiro de Tuluá estos ya no parecen lotes parecen selvas parece que viviéramos en el Amazonas porque hasta culebras ya han sacado de allí señores responsables de esto por favor pongan cuidado actúen no podemos esperar a que haya una invasión de plagas animales y menos permitir que esto genere focos de inseguridad recuerden que los dueños de lo ajeno se camuflan muy bien en estos lugares mejor dicho metan en cintura a los dueños de estos lotes o es que ni siquiera llevan control de eso damos por terminada la campana por el día de hoy los esperamos en una próxima emisión con muchísima más información aquí en CNS Noticias las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente los dejamos con los hechos más importantes del día fue hallado el cuerpo sin vida de la odontóloga que estuvo desaparecida durante ocho días el cuerpo se hallaba en descomposición a orillas de la vía que de Roldanillo conduce a El Dobio dando cumplimiento a una orden de la corte constitucional fueron sellados más de 20 establecimientos de servicio público en Roldanillo Valle del Cauca esto se debería a la no implementación de sistemas de insonorización familia tulueña pide ayuda a la comunidad para reconstruir la vivienda que perdió en un incendio registrado durante este fin de semana los ocho integrantes de este hogar quedaron solo con lo que vestían ese día novena versión del especial de navidad del canal CNST Luro Producciones se grabará este jueves en el coliseo de ferias entérese de la nómina de artistas y sus novedades en nuestra sección deportiva tulueños brillaron sobre tatami en Cali dos judokas se coronaron campeones departamentales y aseguraron su pase al nacional que se disputará en Barranquilla presentó CNS Noticias Tuluá en Barranquilla